Bueno, vamos a reaccionar a la otra TV y es que por lo visto, lecturas ha podido tapar el despido de Jorge Javier Vázquez con Olga Moreno según Mike Abasco. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido y es que por lo visto creo que ha subido un tuit y tiene que ver algo en relación con un tuit. Vamos a leerlo, vamos a reaccionarlo y ahora os doy mi opinión sobre el asunto, ¿vale? La abogada especula en Twitter con las razones de la supuesta exclusiva. Como sabéis, se ha emitido una exclusiva que parece que es una exclusiva, ojo, parece que es una exclusiva, pero al final me parece que este panfleto de Mediaset lo único que ha hecho es mentir y sacarse de la mano con información totalmente absurda. Incluso he escuchado por ahí que Marta Riesco estaría detrás de que se hable con lectura y haya sido la que ha informado a Luis Pliego. O sea, vamos a ser serios porque Marta Riesco no tiene nada que ver con Luis Pliego precisamente, como sabéis, por aquello de las en la manga y aquello que sucedió, que todavía a día de hoy sigo pensando que no le dejaron hablar y que lo tenía de verdad. Soy el único que lo sigue sosteniendo, llamarme inocente, pero evidentemente no va a ir a decir la lectura, esa tontería que se han inventado, de que Rocío Flores, o sea, Antonio Riesco ha malmetido contra Rocío Flores diciéndole que la infiel fue ella antes con Agustín, antes que él con Marta, con lo cual no se sostiene, no se sostiene porque Marta Riesco precisamente con Luis Pliego y con lectura no se lleva bien, con lo cual no tiene sentido ninguno, ¿vale? De mentira, esta absurdez que he escuchado por ahí, os digo, ¿vale? Lectura ha apostado fuerte este miércoles con una noticia que de ser real lo cambiaría todo Antonio David Flores asegura a su hija Rocío que Olga Moreno le habría sido infiel, ¿vale? Esto supuestamente, según lectura, que como ya os he dicho en el vídeo anterior, para mí, si normalmente lectura hay que cogerlo con pinza, en este caso, tratándose de los Flores Moreno, yo directamente lo descartaría, o lo descarto, ¿no? Entre las numerosas críticas a la publicación Extensión de Papel de Sálvame sin Complejos, destapa la de Maica Vasco que piensa en una posible razón para un espejismo. Usando a la familia Flores Moreno, lecturas, pretende tapar que Jorge Javier Basque en este número ya no ha escrito su famoso blog, lo han despedido también, se ha ido él, pide demasiado dinero, lecturas está en la quiebra y no puede pagar. Hoy se viene un directo con peluquería. Bueno, no sé si este directo lo hizo ayer o es que lo va a hacer hoy. Ah, vale, se refiere por hoy, me imagino que hoy a las 10, que es su horario habitual, tendrá el directo y hablará sobre esto. Hombre, raro es, desde luego raro es, porque, claro, lectura está en las últimas, lectura cada vez lo lee menos gente, sabéis que la gente que potencialmente leía esta revista y compraba esta revista es la que ahora no puede ni ver por el ataque que se le ha hecho a los Flores Moreno y evidentemente si encima cada 2x3 están con estas exclusivas bombas que son mentiras y están manipuladas, como entenderéis, con mayor razón. Bueno, solo decir que normalmente Maica Vasco, sinceramente lo he dicho cuando he hecho algún directo con ella, tiene un sexto sentido para estas cosas, tiene una capacidad de análisis que rara vez falla en algo en este tipo de cosas, de las cosas que van a suceder, que están próximas a suceder. Y bueno, no sabemos si es algo temporal, que hoy no habrá querido escribir o no habrá podido escribir, pero lo que sí es cierto y relevante es que un miércoles no salga Jorge Javier Vázquez, que escribiendo algún artículo quizás es que pues sea posible que lo hayan, llamarlo despido, llamarlo que no han querido contar con él, no sé exactamente si tiene contrato habitual o simplemente cobra por cada escrito. Bueno, sea como fuere, hoy no ha escrito y esto le ha llamado la atención a la compañera Maica Vasco. Y nada, lo dicho, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. ¿Creéis que se ha tapado, para llamar más la atención, que no ha escrito Jorge Javier Vázquez y se ha tapado con esta información tan brutal y a la vez que nadie se cree? Dejádmelo en comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.